Tu imperio en el oriente, la fe de Filipinas, es como el sol ardiente. Toda roja firme, inmensado por el mar, la vida no puede ser de esas pistas dueñas. Y para en nuestros montes, luces te ha enseñado las pruebas del infierno, no puedo alegrar. Más amor que el tuyo, oh Dios divino, el dueño divino, te da su corazón. Más amor que el tuyo, oh Dios divino, oh Dios divino, oh Dios divino, oh Dios divino, oh Dios divino. Más amor que el tuyo, oh Dios divino.